Vámonos por el mapa rojo. Pero sería desperdiciar algo de daño que podamos hacer entre ambos y separados. Aparte estarían diciendo que siempre lo seguimos. Es que sí me gustaría ir con ellos porque podríamos hacer más. Pero... Vamos a ver, no van a decir nada, no importa lo que... Ah sí, vamos, vamos para conocer el día. Mapa azul, por favor. Avisa en el mapa que se te va de... Sí, ya me fui. Igual déjale mando un mensajillo a... Es que también lo que podemos hacer es irnos al mapa rojo y tratar de jalar al hacer... A ese mapa, jalaros allá, jalaros allá. Pero pues sí, no es como que vayamos en primer lugar tampoco. Bueno, volviendo a la platiquita que estábamos, muchachos. En las cuestiones de las composiciones, por ejemplo, nosotros ahorita traemos una comp de melee. Cuando uno trae una composición de melee, se beneficia mucho, mucho, mucho de los giroscopios del ingeniero para poder llegar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar de donde estamos a donde estén ellos. Si fuéramos una composición de rango, nosotros nos paramos aquí y aquí le pegamos a los rojos. O sea, nos paramos en flecha y de ahí podemos. Pero de aquí a acá son tres segundos de invisibilidad es suficiente. Pero para llegar hasta corazón, no lo son. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos coordinar bien los giroscopios para poder llegar directamente encima del hacer. Y en inmediato, depende. Hay dos situaciones, ¿sale? Hay dos situaciones de cómo yo pelearía eso. Los agarramos por sorpresa. Ese es un factor. Eso significa que la CERC no trae wounds, no trae inestabilidad, no trae nada. Por lo cual deben de entrar en primera instancia los warriors con la cúpula. ¿Por qué? Porque no sé si todos sepan lo que hace el warrior con la cúpula. Pero la cúpula del warrior básicamente evita que en el radio donde está activada se generen wounds. Se generen bendición. Entonces, lo que hacemos con eso es evitamos que el enemigo tire estabilidades, tire Mike, tire todas las resistencias con ese skill. No dura mucho, por lo cual la bomba de melee se caracteriza por ser rápida, contundente y tiene que deletear por lo menos a tres. ¿Por qué? Porque deleteando a tres nos quedamos ahí y el enemigo, si trata de recuperarlos, se los matamos. Entonces, ¿qué pasa con la cúpula del warrior? Entramos, el warrior sigue al enemigo. El warrior sigue la mayor cantidad de enemigos para que se beneficie la mayor cantidad de gente de esas áreas. En este caso, pues sí, como les comento, ahorita vamos a traer dos warriors, por lo cual nos deja algo de beneficio. Entonces, esa es una de las formas en las que se puede. Otra es cuando estamos en la distancia. En este caso necesitamos que el enemigo ya se preparó y el enemigo está listo para cargar. Necesitamos corromperlo lo más rápido posible al enemigo. Los reapers y todos los necros también pueden con su tres de hacha y tres de cetro. Corrompen un poco y ahí entran los guardianes. Los warriors, perdón. Entran los warriors, quitan los wounds que quedan y evitan la generación. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando le entra una cúpula de warrior? Lo primero que hace es girar. Sí, o sea, es una reacción ya muy premeditada. ¿Por qué? Porque si yo no giro y no me salgo de esas áreas, viene todo este grupo de gente encima de uno a tirar todo lo que vienen siendo inmovilizaciones y CC. ¿Por qué? Porque si no pueden generar estabilidad en ese momento, se los van a tumbar. La reacción más común es tiras un stun break, tiras un quita stuns, pero no es suficiente quitarlo. ¿Por qué? Porque la cadena de CC que debemos de estar metiendo todos es más amplia. Entonces, si agarramos al enemigo desprevenido, entran los guerreros con la cúpula y entra todo el CC que puedan y toda la bomba al mismo tiempo. El combo de la bomba ya lo deben de conocer de su clase. El que no lo conozca, lo invito a que me diga a mí o a alguno de los otros compañeros que los pueda ayudar. Normalmente ustedes pueden identificar la gente que juega warrior o cualquier otra cosa para que los ayuden. No tengan miedo de mandarles un mensajito privado. Oye, men, necesito ayuda con tal, tal y tal cosa. ¿Sí? Es importante que sepan esto para que cuando lleguemos a la pelea no sientan que nada más vamos a entrar y a tirar nalgadas. No, o sea, es entrar con un objetivo, entrar con una cúpula, entrar con todo eso para ceciar al enemigo. Y enemigo que lo podemos atrapar es enemigo que se debe morir. ¿Sale? O sea, a mí me tiran una inmovilización sin boons y sin un stun break. Ok, me quito uno, me lo saco con el standard break. Pero necesitamos que se vuelva a enganchar esa persona con otro CC o con una bomba, ¿sale? Ok, traigo preguntas sobre la bomba del Spellbreaker. La bomba del Spellbreaker todo depende si lo traes support o si lo traes daño. Vamos a avanzar muchachos porque está el otro equipo ya peleando. Vengan conmigo mientras vamos les voy a ir diciendo. La bomba del Spellbreaker en support es bastante entretenida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entrar al enemigo. No soy un experto en Spellbreaker, ¿sí? F1. Ah, perdón. Se refiere a... No, se refiere a Soul Beast. Se refiere a Soul Beast. La bomba del Soul Beast es no jugamos Soul Beast. Nada, no te creas. No, Soul Beast no mete bomba. Es este... No, el Soul Beast, mira, tu rol como Soul Beast es matar a todos aquellos que se separan del grupo, ¿sí? O sea, muchas veces durante la pelea se van a... Bueno, vengan aquí, los esperamos. Vamos a tratar de ir al campo por Sumis. El enredar. En el... A portarles ese... ¿Qué pasa con el Soul Beast? El Soul Beast no es una clase requerida para esto. Espero aquí a todos, tengo cola. Se usan uno o dos para tarjetear a quien el commander diga. O sea, se usa para target. O sea, eso. Y para meter el enredar. Aportaría mucho, se sé, con eso. Teniendo en cuenta que el enredar dura... ¿El enredar creo que es para cinco personas? Sí, para cinco personas. Y tienen el sello también, ¿no? Que ata. Inmoviliza. Yo sí, de Soul Beast, sé... Cerca a nada, porque es una clase que no... No como mucho, no la uso. Nunca la he usado. Sí, pero sé lo que pueden más o menos hacer. Te digo, tomen Sumis, por favor. Todos se cambian. Si alguno tiene dudas con los CC y las cosas que... Pregúntenlo. Porque no todo el mundo quizás sabe cuál es el CC específico de su clase. No, y lo que yo les estoy hablando es para que sepan más o menos qué hacen otras clases. Porque a veces uno se encierra tanto en cómo juega uno, que no conoces las otras habilidades de las otras clases, ¿no? Igual, si les parece, puedo darles un breakdown de, por ejemplo, lo que hace el guardián. Puedo streamar aquí en Discord, privado para todos. Y ya les explico qué hace todo eso, pero vamos a perder bastantito... Bueno, vamos a perder algo de tiempo, unos 10 minutos. Pero me interesa que todos sepan qué hacen las otras clases para que sepan con qué recursos cuentan en una pelea, muchachos, ¿sí? O sea, no es solamente... A ver, uno mate a eso. Un daño, solo uno, por favor. Me interesa que sepan con qué recursos pueden contar, ¿sí? Entonces, es muy importante, por ejemplo, la cúpula de Warrior es una herramienta buenísima. El Soul Beast, por ejemplo... Azul es, Cuacuá, al norte. Cuacuá, cuacuá, cuacuá. Sí, 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 él está al sur. Lentos aquí. Lentos en mi posición. Lentos en mi posición. Sí, vamos a iniciarnos. O por ejemplo, ahora se fueron, ¿Ve? ¿Me quito el Reaper? Ojo aquí, aquí atrás, aquí está Sí, pero pues no gano nada con que estén ahí y se van a meter, güey Quiero que salgan un poco más O obligarlos a salir Venga, vamos Sí, no, quiero, quiero hacerlos salir ¿Quién pién? Sí, vengan conmigo Marcas o nada Va a estar dejando marcas O sea, yo tipo quería poner un ariete, o poner un escaro Sí, por ejemplo, bueno, volviendo, volviendo al temita, ¿sale? Este... Volviendo al temita, el Soul Beast es una de las principales clases de target Porque el piu-piu mata Sí, el piu-piu a todos nos ha agarrado un Soul Beast que Tira un 2 y ya nos derritió Y ya siente que hizo la tarea del día Y aparte nos sube un video a YouTube Sí, entonces, este... Es una clase que de repente están los Cercs pegados Y alguno de las clases hace algún pull Alguna de las clases hace algún mal teleport Alguno hace algún blinqueo desesperado Alguno hizo un poquito de fragging Les comento, fragging es cuando ustedes se sienten muy perros Sí, perdón Fragging es cuando ustedes se sienten muy chidos Y dicen, ah, pues ¿sabes qué? Yo me voy a mandar a matar a este leopardo En lo que todo mi equipo está peleando De este lado y yo voy a ir por aquel O sea... Puede ser... ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo de acueviejo? Perdón, no lo veo Sí, sí podemos Venganse conmigo Vengan aquí Vamos a su entrada Córtale su camino No cargues al mismo grupo que nosotros Rápido, giroscopio Giroscopio y blast Y nos movemos así a este lado conmigo Conmigo, 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 conmigo acá Conmigo acá, conmigo acá, conmigo acá Y regresamos, regresamos sobre ellos Estabilidad en mi posición Cúpula y no dejen de moverse No dejen de moverse No dejen de moverse Selgarry, Selgarry, Selgarry Y daño, daño sobre mí Daño sobre mí Daño sobre mí Daño sobre mí Estabilidad en mi posición Un roll para atrás Porque viene el otro equipo Un daño... No Ok, resistencia Subimos, subimos el cerrito Subimos el cerrito Hay un caído nada más Daño en frente Daño en frente Daño en frente Y aquí cargamos por atrás Cargamos por atrás Daño sobre mí, daño sobre mí Daño sobre mí Quitamos condis Quitamos condis Todo sobre mí, todo sobre mí Todo sobre mí Tiro aguas en mi posición Ay, mierda Puto software de... De recording Estabilidad en mi posición, chicos Y full support en mi posición Y avanzamos hacia arriba Avanzamos hacia arriba Avanzamos hacia arriba No, aquí me aburrían Llegó muy bien el otro grupito Eran, sí Ahí, por ejemplo Ahí te explico lo que yo tenía en mente O sea, hacemos eso El grupo lo jalamos hacia nosotros Se distraen con CL Porque CL lo tienen a la izquierda Y nosotros nos regresamos Y en el momento en el que nos regresamos Lo que faltó, muchachos Fue daño ¿Sí? Si los hubiéramos barrido En ese momento Nos ponemos otra vez a agarrar Boons y todo eso Para poder enfrentar al segundo grupo Como nos topamos Y no matamos los suficientes Tenemos que reagruparnos Y ahí fue donde yo fallé Disculpen, nos faltó un poquito De coordinar la bomba ahí Este... Igual No hay mucho drama Seguimos Vengan acá conmigo Ya, ya, ya Estén sí Tieron un campo de poder Blasteo poder Jajaja Aquí... ¿Qué es? Jajaja 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 Eso también El tema de los blasteos Los blasteos sirven para blastear la INVI Si ustedes tiran otro campo Capaz de blastear otra cosa, ¿no? Si... Si... Igual... Igual lo que nos pidieron Era que hiciéramos de... De tanque No tanto de la bomba Pero... Hubiera estado... Pero había... Había dos grupos, eh Había un grupo Si... Y nos... Nos pidieron que no carguemos al mismo Eh... Que hagamos uno versus uno O sea, uno y otro Eso Ok ¿Te mandaron mensaje? No, lo pusieron por mapa Ah... Uno versus uno Uno versus uno No cargues al mismo grupo que nosotros Please Pusieron Ok Mientras Santi puso Y... Foxo Pero porque nos dejan al más grande Los culeros Jajaja Jajaja ¿De dónde viejo? Ya los vi, ok En mi posición chicos En mi posición Rápido No vamos a darles mucho tiempo Ok Empower 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 Ellos dejen que peleen con agua Nosotros cubrimos a los rojos ¿Sale? Empower en mi posición Ojo, nos vamos un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha Aquí, aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Aquí Giro, 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 giro ahora Giro ahora Blast Y nos vamos por la izquierda Nos vamos por la izquierda hacia el puente 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 Tienen... No, no tenemos otro, ¿verdad? Aquí conmigo Estabilidades Y... Atentos Atentos Estabilidades Hacia el puente Estabilidades Resistencias En mi... En mi posición Estabilidades ¿Verdad? Un... Un... Un comando muy parecido A... Mi software de NVIDIA Que me hace... Otro recording Está jodido Cierro No... Pues sí, pero... Es el G-Force Déjame... Deja la función O sea, ni siquiera es como que el que uso, güey Desloquealo o algo de eso No... Es que... Tiene derecho a cerrar, güey Desloquealo de última Desloqueate así No te... Es lo que quiero hacer De última que quede abierta ahí Pero que no... No te jodas No, no más cambiar la key bind A... Quitar la opción No... Y también, ¿sabes qué pasó ahí? Algunos de CLB parece que se confundieron de comandante Y cuando nosotros estábamos blasteando la INVI Vinieron con nosotros Encima desvelados Y... Y se dieron cuenta que era el grupo equivocado O sea, había un par de CL con nosotros Ay, qué mierda Pues con razón se me estaba... Pony... Chingada Dime, men Dime, dime ¿A quién? ¿Qué? Ah, ok No, no, sí Bueno, no... A mí sí me dijo Ah, ok Ay, no puedo cambiarlo Qué pedo ¿Por qué no? No... Cierra luego Es que se queda en segundo plano ese Deslogueate Es que lo tengo... O sea, lo tengo como ALT-Z, güey Imagínate... Aquí va un pendejo Aparte, Kira, pero está ALT-Z jugando a esto Vos solo Es que acuérdate que no usa la CF A ver, nada más avisa que es si viene el enemigo Porque yo no estoy... No estoy peleando Estoy poniendo atención Ok, ok, conmigo, conmigo, conmigo Acá Los azulitos, ¿verdad? Los azulitos, ¿verdad? Vamos a cargarles nosotros, vengan conmigo Vengan conmigo Vengan conmigo Yo también Chao Ojo, ojo Ahí, Azules en el puente Power en mi posición, en power en mi posición Giro ahora, giro ahora, giro ahora Blast, blast, blast Sí, estamos en medio, estamos en medio Y hay un grupo de rojos por atrás Hay un grupo de rojos por atrás Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí Y si entramos a la torre y le saltamos de la torre Cuando se metan para atrás? A los rojos Vamos para atrás Aquí en mi posición ¿Dónde están los azules? ¿Dónde están los azules? Los... no los azules Están allá por el bosque En la entrada esa que hay entre esas dos Están peleando atrás de la torre Entonces podríamos cargarle a los rojos Sí, vengan conmigo ¿Montamos? Montamos, vamos a hacer que se... Y lo vamos para acá Y ahora vamos para acá Vengan, 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 vengan Aquí, aquí, power en mi posición Giro ahora Blast No, vamos a matarlos No, vamos a matarlos Vengan, 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 vengan Ahora sí, daño sobre mí Resistencia sobre mí Y avanzamos hacia ellos Avanzamos hacia ellos Poquito para atrás, poquito para atrás Buenísimo, ahí sí Para atrás, para atrás, para atrás Estabilidad Y... Nos aguantamos aquí, nos aguantamos aquí Aguantamos aquí Paren a sus compañeros Paren a sus caídos Paren a sus caídos Parenlos, párenlos, párenlos Parenlos, resistencia, estabilidad Resistencia, estabilidad Y daño sobre mí, daño sobre mí Daño sobre mí Son dos grupos Y rolla hacia la torre Y rolla hacia la torre Y daño en frente Daño en frente, hacia el puente Hacia el puente, hacia el puente Avanzamos hacia el puente Hacia el puente aquí, hacia el puente aquí Aguas en mi posición Blastien, 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 blastien Daño en el caído, daño en el caído Daño en el caído, daño en el caído Resistencia, daño, arrola a la derecha, arrola a la derecha Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí Estamos tratando de aguantarlos, estamos tratando de aguantarlos Resistencia en mi posición, blast Y vámonos hacia la puerta, vámonos hacia el puente Vénganse, vénganse conmigo, vénganse conmigo Los que salieron, los que salieron vivos, salgan de ahí, salgan de ahí Oh mames, como Son demasiada gente, güey Sí, cabrón, es demasiado No, creo que no voy a extrañar a Maguma tanto, güey No, gente no reacciona Ok, vayan al teleport, los que murieron, chicos Y luego me encanta, güey, porque O sea, son azules y rojos Contra un, contra los otros, güey O sea, no, es que no voy a extrañar a Maguma Yo, Maguma, créeme que me he entretenido muchísimo Y tienen gente buenísima, güey O sea, la verdad, pero no me gusta que no apoyan tanto a los A los otros mapas Pues es como que más todo centrado en eternos Ahí están chocando, ahí están chocando, están chocando ellos Sí, sí, sí Nos juntamos conmigo, chicos, por favor Voy para, con el tag amarillo, voy para aquel lado Sí, o sea, yo me he pasado bomba con Maguma A hacerle buenísimos compañeros también Y nada más, sí, no me gusta que los demás squads Casi no apoyen a los veo A los otros, pues O sea, Maguma tiene mucho, también mucha gente Que juega en horario de Australia Y también, hay mucha gente ahí a esa hora El otro día, por ejemplo, eran las 12 de la noche de México 11 de la noche de México Ya se fue otra vez de eso Eran las 12 de la noche de México, güey Y íbamos a defender un T1 Y no salía gente, güey No hubo gente suficiente para defender un T1 O sea, no, obviamente no Pero eran como unos 15, 20 y los demás no ¿Estamos solo? Hace mucho tiempo cayó Maguma Y ahora ya no están haciendo puntos Por el hecho de que no quieren subir de tierra No tienen, no tienen comandante Ya no hay planes buenos en Maguma Que den la pelea por el servidor Sí, ojo aquí, no tiene mucho caso Ya está muerto Yo déjalo, ya está muerto Bueno, miren, muchachos Sí, esta madre va a estar complicada Me gustaría que aprovecháramos unos 10, 15 minutos Para, bueno, explicar un poquito Lo que hacen las clases y cómo interactúan, ¿sí? Yo entiendo que muchos ya lo saben Pero también tenemos muchos nuevos Que quizá no tengan ni idea, ¿no? Este, otra cosa que es importante No sé si ya lo mencionaron Este Sí, sí, sí Es que los días de la run con los chicos de Inry Vamos a estar practicando también En sala de clan un poco, ¿sí? Este, vamos a empezar ahí a hacer unas cositas interesantes Un par de semanas, ¿sale? En lo que se pone más fino el squad Porque, pues podemos correr mucho tiempo Pero si no corremos bien No hay mucho beneficio, ¿sale? Entonces vamos a pulir detalles ahí con ellos mañana Y los demás días durante esta semana, ¿no? Este, no sé si ahorita les interesa ir para allá un ratito O qué onda Aquí la verdad que no hay mucho Mucho que hacer ya ahorita Sí, ahorita hasta hacer ¡Eat my dust! Bueno, miren, la propuesta que estamos haciendo de Inry Ya Es de practicar los días Que trabajamos con nosotros Con el clan Inry Damos nuestros días para que Venir a la sala de clan y practicar En conjunto, ¿ya? Ahí es a un lado, nosotros a un lado Porque no nos sirve de nada O sea, a la gente que en verdad Si viene al mundo todos los días Y está así apoyando ahí en el ponte, ¿no? O sea, si los clans clans mismos Se dan cuenta que hay que practicar más, ¿no? Y esto hay que hacerlo ya, ¿no? O sea, está bien presionado mucho Poco a poco, poco a poco Así que nosotros Esta semana vamos a dar nuestros días de room Y vamos a dar para que Entrenar, practicar Con ustedes Si es que pueden venir ustedes, genial Y si no pueden venir Casi nadie de ustedes Tendremos que buscar otro grupo Porque, o sea, otro grupo para practicar me refiero Porque queremos practicar Si es con ustedes, genial Pero si es que no Pucha, este Estamos quedándonos un poquito atrás, ¿no? Me gustaría que participe la mayoría de ustedes de su room Me gustaría que los que vienen acá Me gustaría que participen la mayoría Sus healers, sus negros Toda la gente que juega de ustedes, chicos ¿Qué onda, Mini? ¿Cómo estás? Cada cansado Bienvenido Bienvenido ¿Ya terminó la room? Vengan para el Gary De mapa verde, chicos Vamos a tratar de retomar el heals Y... Y... Termino Eh, no, todavía quedan unos minutitos, ¿no? Está bien, gente Está muy buen niño Por acá Por acá Me espero Diez segundos más Y nos movemos Ok, ok Sí, o sea Todas estas explicaciones Que les dimos Muchachos De que la cúpula De guerrero Primero Se entre con la corrupción Y todo eso Es porque necesitan saber No nada más entrar Y presionar el 2 ¿Sí? Hay más cosas de fondo De lo que cada uno Tiene que hacer Cada uno de los roles Lo vamos a ir cubriendo Y de hecho Eso también Podríamos hacerlo ahorita Para que más o menos Conozcan el rol De este Que es el guardián Yo les podría dar Un briefing Ahí rapidito ¿Sí? Este... Obviamente Cada clase Muchachos Entre más tiempo La jueguen Más cosas Van a conocer Yo también les recomiendo Que vean streams Vean videos Vean esto ¿Por qué? Porque de repente Algo Algo va a saber Que dices Ah no mames No sabía que se podía hacer eso ¿Sí? Y entonces de repente En alguna situación Y bajo las condiciones Salimos al punto de la foto Ahí está Mini Bajo ciertas condiciones Este... Mañana es la práctica Con Enry No puedo Ah Nada Si, a qué hora A qué hora Tengo clase de tarde Una hora después del reset No, no voy a poder Estoy en clase Ya no vayas ¿Estás yendo a clase? ¿A qué hora puedes? Y yo termino esta hora Recién a clase ¿Estás yendo a la escuela? Tengo online Ah ¿Dos horas y media después del reset? ¿Está bien? ¿Chicos? Yo puedo No sé Dos horas y media después de todo Dos horas puede ser Si no Tiene que ser temprano ¿O temprano? Igual pueden Pueden servir también ¿También? ¿También? ¿También pueden servir? ¿También? Tranquilo Sí, bueno Negro O sea No voy a ser la primera O sea No voy a ser la única vez Chicos Estamos diciendo Inry corre lunes Miércoles Sábados Esos días vamos a ir ¿Sí? Esta semana Y no sé si la otra tal vez Depende de cómo avance el grupo Sí Igual vamos a estar viviendo Sus rooms Ency Van a mantener sus rooms ¿No? Yo voy a estar viniendo Pero nosotros vamos a seguir Así Pero por lo menos Esta semana Porque ayer O sea Abub hubieron varias falencias Y bueno Tenemos que arreglarlas Si se puede con ustedes Lo acá Pero si no Nosotros también Por una parte Vamos allá Ir practicando Ir avanzando Sería bueno Que también avancen Con nosotros Sí Sería bueno Sí También hay varias cosas Que nosotros tenemos que Que Entonces es buena Buena oportunidad Así que ya saben Los que estén interesados Hoy no se presentó Mucha gente de nosotros Hay distintos factores Obviamente hay mapa nuevo Esto y el otro Y aparte No están conectados Realmente Me di a la tarea De Escanear un poquito Los conectados Y no los No los veía mucho Yo espero que mañana Y los días venideros Sí También pues El jueves Pues es un día En el que se puede Despedir uno De Magumo Están reparados Alguien que monte Y que Haga Hay mucha gente Adentro Ojo Creo que estén listos ¿Quién dice ¿Quién dice Income? Power Marcas al frente Por favor Marcas al frente De necro Y azulía dentro De la torre Pero más lejos Muchachos Estos marcas están a 6 Está abierta la puerta De Liner Oh my god Es verdad Venga muchachos Venga muchachos Voy a ver cuántos son Voy a ver cuántos son Ahí vienen Scouteando ahí Símbolos aquí Muchachos Están al norte Creo Si no están en el lado Los rodos están plenos Con las ruedas Güey yo los vi Eran como Muchos Está cerrada ahí la puerta Pues no están Vengan Pues avancemos Suban el lord Por favor No bajen Ojo Los subimos para acá Te aviso por cualquier cosa Sí, está bien Gracias Ahora sí CC al lord Muchachos CC CC es este es este E Power Sigan con el CC Y ahora sí daño Ah, se salió el squad Están en el sur Daño, daño, daño Daño, daño Daño Ok, pues que bueno Que pelina ya Y eso ya lo vamos a tomar ahorita Daño, daño, daño Daño, daño Daño, daño Daño Cuenta poco Esto ya tenía que haber caído Y vamos a ver ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Sí, ok Tres, cinco Power, 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 power Avanzamos, avanzamos, avanzamos Cambió Se aventó como fue un scooter Ahí, mira Mira Sí Acá Avanzaron hacia el sur hay una azul ahí en la torre ese es el que se va a explicar hace rato andaba un mesmer por ahí también si al norte estaba, había estado ahí unos peleando en los... en los... ahí estaba como ok, reagrupamos porque había gente cayendo hacia el sur vamos a ver si podemos a lanzar alguna peleita se fue, se fue en el sur hay puntos, mire, lo ves en las piedras si hay un pendejo por acá se cree vivo, se cree hábil por acá ok, salimos si y vamos hacia las... de aquí del sur no hay nadie, nadie a Head, verdad? no hay nadie que ya esté allá parece que hay unos peleando no no puedo respirar ojo, ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí Empower en mi posición y bueno, avancen, avancen avancen, avancen, avancen resistencias en mi posición y daño sobre mí daño sobre mí, daño sobre mí estabilidad resistencias cúpula sobre mí y daño, 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 daño daño, daño, daño daño, 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 daño daño, 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 aquí daño junto conmigo ya junto conmigo ya se disperso mucho el grupo ojo aquí, rola hacia la izquierda conmigo, estabilidad, les tiro, les tiro, les tiro, les tiro ay, 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 venga conmigo, conmigo conmigo, conmigo, conmigo ok mal calmeo ahí mal calmeo, vamos hacia el Gary ahí no fue un buen calmeo, muchachos, porque me metí antes de que llegaran todos al inicio y se fue desperdigando un poco la pelea vamos otra vez para allá, ese es cual si podemos con él, creo punto de la foto y nos vemos ahí, sale el otro que mapa están chicos estamos en el mapa verde perdón, estaba hablando con los locos de acá de Baguma espero 3 segundos más ok, seguimos sin la distancia y avanzamos conmigo ok 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 chicos avanzamos me gustaría me gustaría que a estos si les ganamos así que traten de estar todos juntos ok ok, apúrense, seguramente la puerta está ok ojo aquí conmigo, ojo aquí conmigo están aquí a un lado vamos a tirar en power y vamos a ir para atrás, en power y para atrás en power y para atrás, en power y para atrás el puente el puente no paren y... daño en frente, daño en frente, daño en frente, daño en frente, estabilidad en posición, resistencias y rola hacia el puente, rola hacia adentro, rola hacia el puente ay uy mierda wey, que buenos estáticos uff nos agarraron ahí muy bien son más que nosotros son más que nosotros si, chicos yo ya voy a bajar tag disculpen, ya ando un poco cansado podría lo que podríamos hacer si quieren aprovechar todavía unos 15 minutos es que podría darles un stream de las habilidades del guardián para que las chequen, para que las ubiquen todos los que no juegan guardián desde, pues, esos ojos este, si, nos engancharon muy bien ahí exactamente y aparte, tardamos un poquito bueno, no, no tardamos la verdad que llegaron con bastante velocidad ahí hacia nosotros estuvo bien nos tratamos, los fuimos matando en vez de posicionarnos fue un error mío los veo para acá voy a tumbar el tag chicos los espero mañana ojalá que puedan llegar gracias por la room luego sale viejo thank you, gracias sale, nos vemos que onda el mapa nuevo ese que andan diciendo cual es el mapa nuevo es es una actualización pero no es de mundo o es de es de es de pb está padre, está bonito es de la historia para que lo desbloqueen por lo menos no 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 Gracias.